...que la orquesta está con él desde siempre, que él nunca cambió sus músicos. Así es. Sin embargo, bueno, eso tiene para... Mañana continuamos con el tema de Alex y de Iván Villacorta. Aprovechamos para pedirnos de Sofi que mañana nos va a tener todos los detalles de lo que fue la rueda de prensa de los de Villacorta. Sí, hablando. Ahí están pero lanzando, pero ya tú sabes, basura con metralleta por ahí en la conferencia de prensa. Bueno, aquí tenemos a los verdaderos. Total, ¿cuál es el nombre? Los verdaderos Villacorta en el set, aquí está con su canción de tema y con su canción de siempre, Amor Mirata. ¡Esta noche, como todas las noches voy a hacerte miedo de mil maneras! Esta noche, como todas las noches, entra en mi fantasía, encenderé mi hoguera, yo olvidaré que es un pecado mortal, que la mujer de un amigo se debe de respetar. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal, amor de una noche de unas cuantas horas en un cuarto de hotel. ¡Esta noche, como todas las noches voy a hacerte miedo de mil maneras! Esta noche, como todas las noches, entra en mi fantasía, encenderé mi hoguera, yo olvidaré que es un pecado mortal, que la mujer de un amigo se debe de respetar. Amor pirata, amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal, amor de una noche de unas cuantas horas en un cuarto de hotel. ¡Combia!